Música Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Música Dale vuelta 360, tú te vas rápida, ligera, suave, lenta. Dale, dale, suave, lenta, suave, lenta, suave, lenta, lenta. Suave, lenta, suave, lenta, suave, lenta, suave, lenta, lenta. Súbenle a la música ni gay. Que me quiero enloquecer. ¡Suscríbete al canal!